Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de Google Sheets desde cero. En esta ocasión vamos a ver qué es el pegado especial. Seguramente de otros programas ya conozcas la función típica de copiar y pegar, control C, control V. En esta ocasión Google Sheets nos da alguna ventaja adicional. Vamos a ver cómo es. Copiamos esta tablita que tengo, control C, ya lo he copiado, ya lo que vamos a hacer es pegarle únicamente el formato para que mantenga los valores que ya tengo. Así que iríamos a editar, pegado especial, pegar solo formato. De esta manera me la deja bonito sin perder los datos que ya tenía. Sin embargo, por ejemplo, en esta casilla ya tengo una fórmula F10 más F21. Sumo este valor con este valor para hacer un total. Doy control C y en esta ocasión selecciono las dos casillas y lo que voy a hacer es pegar solamente la fórmula. Así que podréis ver cómo lo hace correctamente. La operación es correcta pero no me copia ningún tipo de formato. Hay más opciones. Vamos a ver una tercera más. Las siguientes las podríais investigar por vuestra cuenta. Volveríamos a copiar esta tabla y lo que vamos a hacer, control C, en esta ocasión es pegar solo los valores. Más de lo mismo. Editar, pegado especial, pegar solo los valores. Me las ha copiado entonces esta tabla sin ningún tipo de formato. Y aquí, por ejemplo, que esto es una fórmula, podéis ver que es una suma. Lo podéis ver aquí en el ángulo superior izquierdo. Pues aquí no, aquí simplemente ha copiado el valor. Aquí tenéis pues esto, tres opciones del pegado especial. Hay unas cuantas más. Espero que os haya sido de referencia y de buena ayuda este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.